¡Suscríbete al canal! 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 con nosotros los pecadores, ahora es la obra de tu hija amante, que el nombre de Dios es muy escondario de este pequeño monarillo, que ha puesto la rosa blanca a las piernas grandes señores, ella interceda por todos nosotros. Amén. 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 Dios que le diga a Dios de la vida es al que nos levanta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, santo de diversión, paz de parte de Jesucristo y Dios amado, que esté con todos ustedes. Amado por el Señor, recatadas de la oscuridad por su amor. Señor, ben mirada. Señor, ben mirada. Cristo, ben mirada. Cristo, ben mirada. Señor, ben mirada. Señor, ben mirada. Dios, lobo, por el Vosso, te da el Señor, que da nosotros, per gloria y propiedad, sino siempre a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.